Hola, muy buenos días a todos. Feliz miércoles allá en casita. Les saluda con mucho gusto Carolina Trejos y esto es People VIP. Bienvenidos y prepárense señores porque hoy les tenemos un programa de infarto. Una investigación liderada por la Universidad de Harvard asegura que el número de personas que fallecieron tras el paso del huracán María por Puerto Rico estaría alrededor de 4,645. Tony Costa defiende a su amada Adamari López y le pone un alto definitivo al bullying que sufre en las redes sociales. Y también Carlos Vives estrena un videoclip y esta vez una de las protagonistas es su hija Lucy Vives. Veremos lo que piensa el colombiano de los desnudos de su pequeña. Pero antes, ¿se imaginan viajar y que esto fuera su trabajo? Pues los invitamos a conocer la historia de Jennifer Morilla, una cubana que encontró una manera de viajar y ayudar a varias comunidades alrededor del mundo. Aquí les va. Buenas, mi nombre es Jennifer Morilla, yo soy una bloguera y viajo por impactes sociales. Yo viajo mucho del mundo con agua potable y lo llevo a las comunidades que lo necesitan más. Yo he estado en 39 países en 6 continentes. ¿Es ahí 6 continentes? 6 continentes y yo estoy haciendo esto por casi 3 años ahora. Cuando yo empecé esto, yo estaba trabajando en Nueva York en una compañía de marketing. Yo era un account manager y yo estaba trabajando por esta compañía por casi 3 años. Yo cuando fui a la universidad estudié marketing. Yo hice un master's en social entrepreneurship y estudié en Londres. Después de Londres hice mi thesis en Brasil, so yo viví un poquitico en Sao Paulo. Regresé a Londres, terminé, me gradué. Me fui a Nueva York a trabajar y empecé a trabajar por una compañía de marketing. No estaba contentísima en lo que estaba haciendo con mi trabajo. Sentí como lo que estaba haciendo no importaba. Cualquiera persona podía hacerlo mejor que yo o cualquiera persona, ¿sabes? Me encantaba viajar y quería seguir viajando y quería hacer algo diferente. Yo vi en la computadora que había muchos bloggers y que hacían cosas, pero viajaban a países y conocían una ciudad. Eso está bueno, pero quería hacer algo diferente. Y en realidad quería cambiar el mundo. Hice el camino a Santiago y después de eso me fui a República Dominicana. Estaba ahí por un ratico y me di cuenta que había un problema muy grande con el agua. Eso para mí era, mira, yo había viajado antes. Yo entiendo que hay cosas en la vida, que hay países que necesitan cosas. Pero nunca lo vi con mis ojos. Nunca lo pasé, nunca, de verdad que lo vi. Y bueno, después de ese momento me enteré que de verdad me encantaría cambiar el mundo y olvidar la gente. Yo empecé a trabajar con una compañía, un non-profit, que se llama Waves for Water. Y este, esto lo que es, es una compañía. They sell these like water filters. It's a pack. And entre esta bolsita, tiene todo lo que tú necesitas para build this water filter. Pero en realidad este es el water filter, esta cosita chiquitica. Y el agua filters through here y sale 98% de la bacteria que está en el agua sucia lo quita con esta cosita chiquitica. Yo en ese momento no tenía un huge following, pero tenía más o menos una couple thousand people. Y empecé a hacer, a start a fundraiser. Como esa compañía es like a crowdfunding page. And you start a fundraiser. Y desde ahí la gente te donan el dinero para el proyecto que tú vas a ayudar. Yo empecé con Indonesia. Y yo creo que llevé como tres filtros. Cada filter es para 100 personas por cinco años. Y cuesta 50 dólares. ¿Sabes? Un 50 dólares para nosotros es como whatever. Y me llevé tres a Indonesia y ahí empezó. Entonces de ahí me fui a la India, entonces Nicaragua, Guatemala, México. El último proyecto que hice fue en Puerto Rico, que fue el más grande que yo hice. Yo conozco amigos que trabajan y viven en Puerto Rico y estaban ahí. Entonces yo mandé filtros con ellos y lo implementaron en el país. Y necesitaba 100 filtros para mandar a Puerto Rico. Eso fue impacting over 10,000 lives, which is huge. Y así, más que nada, cuando fui en Indonesia y traje estos filtros la primera vez, me enamoré del proceso. Era difícil, pero me encantó como yo estaba viajando y conectándome con gente y conociendo gente que estaban haciendo esto y esto. Entonces me estaba enseñando dónde tenían que ir, las ciudades que lo necesitaban, las familias. Porque no lo dejo en una familia solamente, es por una comunidad. Porque como 100 personas, para 100 personas, esta cosita chiquitica es muy fácil. Y en realidad es más que nada que un regalo para mí. Porque yo estoy cambiando el mundo despacito, pero lo estoy haciendo. Te lo digo así, yo lo estoy haciendo, tú lo puedes hacer. No es tan difícil. Si lo quieres, yo soy una persona para todo, yo digo esto para toda mi vida. Si tú quieres algo y lo quieres tanto, if you want it so bad, you'll make it happen. So si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Yo soy a living proof que lo hice. Yo no soy nada especial. La única diferencia de tú y yo es que yo lo hice. Lo quieres hacer, hazlo. Pero tienes que querer que sea malo. Esa es la única cosa. Y creo que eso es lo que hace a la gente lo más. Es que lo piensan tanto y lo que la familia... Todo el mundo va a pensar que tú eres loca. O loco, no importa. Eso nunca va a fallar. Porque lo que estás haciendo es normal. Nosotros no nacimos así. Mis padres me dijeron, tienes que ir a trabajar, una oficina, esto y esto. Tienes que trabajar y tal. Si no te gusta, no importa. Tienes que ganar dinero porque así es la vida. Pero en realidad no. Así no es la vida. Yo, si te gusta lo que estás haciendo, es un trabajo, es tu vida. Haz lo que te gusta. No lo hagas porque lo tienes que hacer. Yo no creo que la vida es así. Nosotros nacimos en este mundo para hacer cosas que no gustamos, ¿no? I call myself a blogger and YouTuber. But deep down inside, I'm definitely a life-liver. That's what life is all about. Living your life. Bueno, chicos, y ahora sí, empezamos con el Coffee Break de la tarde. Y hoy me acompañan unos expertos. Ella es Mayra Mangal, escritora de People en Español. Y David Benítez, otro experto en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por tenernos este día. Claro que sí. Feliz miércoles. ¿Cómo pasaron? Siento que hemos estado como un montón de días de vacaciones, ¿no? Desde el viernes no tenemos show. Ah, bueno, yo. Sí. Bueno, es una semana más corta para la mayoría. Así es. Y tuvimos un fin de semana soleado, muy rico. Hacía mucho que no teníamos un fin de semana así en la ciudad de New York. Así que muy contentos de haber tenido ese deleite este fin de semana. Aquí en Estados Unidos estuvimos de festivo el día lunes. Pero bueno, chicos, ya estamos aquí en todo lo que concierne al mundo del entretenimiento. Y vamos a comenzar con los temas del día. Y vamos a comenzar con Adamari López, quien con casi cuatro millones de seguidores solo en Instagram. Es una de las presentadoras más queridas de la televisión de habla hispana. Pero al igual que la siguen miles de personas que la adoran y que la admiran, la actriz también es víctima del veneno que desprende los llamados haters en las redes sociales, señores. Y su esposo, a Tony Costa, le cuesta, le cuesta mucho, pues, aceptar estos comentarios despectivos hacia su esposa. Y en un reciente comentario que él hizo en una... en respuesta a una señora que había comentado sobre el peso de Adamari López, él dice algo bastante contundente. Vamos a ver el tuit un poco más adelante. ¿Qué cuentan? ¿Qué piensan ustedes sobre estos chicos? Pues, lo que estábamos diciendo es que es muy triste, la verdad, que en redes sociales, porque si uno se fije en los comentarios, muchas de las que la atacan son mujeres, ¿no? Qué triste que haya esta cizaña entre nosotras, cuando deberíamos ser nosotras las que nos empodere, haya empoderamiento entre nosotras, nos apoyemos. Y el peso de Adamari López, bueno, yo creo que si uno tiene... está libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, no todos somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces, yo creo que es algo muy personal. Y la verdad, es triste que la gente siga insistiendo en eso, que si está en la dieta, que si ya empezó la dieta, que si ya rompió la dieta, que cómo va con la dieta. Eso no importa, está como más allá de su labor y su trabajo lo desempeña muy, muy bien ella. La realidad es que debemos entender que en el mundo hay gorditos, hay flaquitos, hay enanos, hay blancos, hay latinos, hay negros. O sea, es importante ser concisos y ser responsables con respetar el otro. La diferencia de otro. Gente, somos de diferentes colores, de diferentes tamaños. O sea, ¿por qué la necesidad de ser tan groseros o ser tan tajantes en las redes sociales cuando todo el mundo conoce la trayectoria de Damaris López? Todo el mundo sabe lo carismática, lo dulce que es. Yo tengo que reconocer a su esposo, Toni, porque eso es lo que un esposo debía hacer. Definitivamente. Yo, ahí me quito el sombrero ante él. Usted defienda a su cachorra, cuida a su mujer y no permita que ningún malandro virtual atente contra la dignidad de la persona que usted ama. Claro que no. Y en esta ocasión, pues ya han sido varias veces que Damaris ha sido criticada por su peso, pero en esta ocasión Toni dijo basta y les voy a leer lo que él dijo y ese es el comentario que ha causado pues tanto apoyo también hacia Toni. Él dice, ¿cuántas veces más va a decir la palabra gorda? Eso fue en respuesta a una señora que comentó, creo que nos quedó bastante clara su opinión. Entonces, ¿por qué sigue y sigue y sigue con lo mismo? ¿Le crea felicidad? ¿Satisfacción? A mí me daría vergüenza estar con una mujer de 22 años y saber que no le importa criticar a otra mujer una y otra vez de esta manera. Eso fue lo que él escribió y dijo, no tendrás arrugas en tu rostro como tú misma dices, pero sé dónde las tienes, en tu corazón. ¡Uh! Y, o sea, reconozcamos que el único que conoce ese lado maternal, ese lado de mujer, esa interacción diaria con Adamaris López, es Toni, que es el que está ahí día y noche. Así que él sabe, él conoce un lado humano, un lado de mujer de Adamaris que nosotros no conocemos. Así que yo lo felicito por haberse adentrado y haberse peleado con estos malandros públicamente. Y hay que responder, señora y caballero, usted no se quede callado con todos esos haters, porque hay que denunciar lo que está mal, porque darnos callado es que el mundo está como está. Si le hacen un comentario hater, usted con mucha elegancia y con mucha responsabilidad, conteste para adelante, pero no se quede callado, porque el que se queda callado está diciéndole a la otra parte que tiene razón. O el que sabe también ignorarlo. Si ni siquiera leerlo, pues mucho mejor, así no se tiene que enterar de nada. Vamos a pasar a otro tema, señores. Esto está, se está poniendo caliente. Vamos ahora, de acuerdo con un reciente estudio entregado por varias prestigiosas universidades que reveló el número de muertos dejado por el paso del huracán María por Puerto Rico. Es mucho más alto de lo que se había asegurado. La cifra que presentó el estudio fue de 4,645, según lo reveló CNN. Y esto es una cifra bastante diferente a lo que había revelado el gobierno, que fue de 64, las personas que habían perdido la vida tras el paso del huracán María. Bueno, lo que no están diciendo es cuándo se indicó que eran 64 muertos. A lo mejor eso es un reporte preliminar que salió después de la tormenta que aterrizó el 20 de septiembre, me parece, ya va a cumplir un año. Lo que sí es claro es que la Universidad de Harvard y un diario médico se unieron a una universidad en Puerto Rico, estuvieron haciendo una encuesta en tierra, estuvieron comparando cifras, etc. O sea, es una investigación bastante profunda y contrasta muchísimo. Lo que se había estimado inicialmente era que había alrededor de 1,000 muertos, pero entre 64, casi 5,000 y 1,000, no hay como una relación coherente. Entonces, lo que la gente ahora debería pedir, yo creo, es que haya una investigación profunda que es realmente lo que pasó. No va a cambiar nada. O sea, los muertos, pues, nadie los va a revivir, ¿no? Nadie te va a traer a tu familia, pero nadie va a reparar tu casa. Es meritorio ser auténtico y ser honesto con el pueblo y con los constituyentes y decirle la cifra. De ese mismo estudio, les hago saber que 4,645 mencionan que murieron producto del huracán María, 2,996 producto del atentado del 11 de septiembre y 1,836 del huracán Katrina. O sea, que hubo más muertos en el huracán María que el 11 de septiembre en este país o en esta ciudad de New York y muchos más que el huracán Katrina en New Orleans. En Katrina se reportaron 1,833. 1,836. Alrededor. 33. Alrededor, sí. Así que esto es alarmante. Lo que el público necesita entender es que todavía más del 40% de la población de Puerto Rico permanece sin los servicios esenciales. No tienen aguas, algunos no tienen luz. Y ya este próximo viernes comienza nuevamente la temporada de huracanes. Así que si usted es pudiente, si usted puede, contacte a las organizaciones que están apoyando a Puerto Rico, siga haciendo la diferencia porque todavía hay personas en Puerto Rico que requieren de su ayuda, que requieren de su tiempo, de sus donaciones para volver a tener la vida digna que merecen vivir. Definitivamente. Eso fue un boom que hubo justo al paso del huracán María donde todo el mundo empezó a ayudar y todo, pero todavía se necesita muchísima, muchísima, muchísima ayuda. Así que los exhortamos a ustedes que si pueden, también continúen contactando a esas diferentes fundaciones y empresas que estaban también ayudando todavía. Todavía hay muchas organizaciones ayudando. Y para parafrasear a Olga Tañón, que fue una de nuestras poderosas de 2017, 18, perdón, ella dijo yo no quiero que la gente se me enfríe. Es decir, no hay que parar, la reconstrucción no ha terminado, hay muchísimas cosas por hacer. Una de ellas es, por ahora, encontrar la verdad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Realmente cuánta gente murió? ¿Cuánta gente ha sido afectada? Porque a partir de ahí podemos realmente reconstruir el país. Mi invitación a las autoridades pertinentes es que sean honrados y sean honestos con los ciudadanos, con los constituyentes. El país merece saber cuántas personas realmente perdieron la vida, merecen la información precisa, la información clara. No tan solo como puertorriqueños, yo pienso que la comunidad hispana a nivel general también está buscando esa información. Así que usted siga haciendo la diferencia. No olvide que los puertorriqueños de aquí y de allá seguimos buscando su ayuda. Y si usted puede ayudar, si usted puede donar con ropa, con materiales, con comestibles, con lo que pueda, busque alguna entidad sin fines de lucro que esté apoyando, participe y sea parte de la solución. Sí, definitivamente. Y ojo, va a haber otro estudio que el gobierno solicitó a la Universidad de George Washington. Y ese viene el primero de junio. Así que muy atentos a eso. A ver, vamos. Habrá que comparar cifras. ¿Qué cifras se presenta? Así es. Bueno, chicos, vamos con un poquito de música. El mundo del entretenimiento, de la farándula. Y resulta que Carlos Vive se encuentra de promoción de su nuevo sencillo Hoy Tengo Tiempo. Esa canción me encanta. Y bueno, el video tiene varias modelos colombianas que le ponen una pinta sensual, como dice él en el video. Pero hay una especial. Y ella sube la temperatura en ese video y también en sus redes sociales. Se trata de su hija Lucy Vives. Bueno, ayer Carlos Vives se promociona su nuevo sencillo. Él estuvo hablando, le preguntaron sobre su hija. ¿Qué piensa él de los múltiples desnudos que ha hecho Lucy Vives a través de sus redes sociales? Ella también ha posado para una revista colombiana que se llama Soho, una revista para caballeros. Él también estuvo en la portada. Entonces, él dice que apoya los desnudos de su hija. Pues es impresionante, la verdad. Mis respetos. Número uno, qué bien se ve Carlos Vives. Estuvo en Univision, estuvo en Telemundo, ha estado haciendo la ronda y hablando de su nuevo material. Se ve increíble. Por él no pasa el tiempo. Y la verdad es que su hija heredó los buenos genes, porque su esposa es guapísima también. Su hija tiene 22 años, Lucy. El desnudo, el primero que vimos, que fue en la portada de Soho, la revista que tú mencionas, fue en el 2016. Eso quiere decir que ella era prácticamente un adolescente todavía cuando posó. Entonces, esto no es algo nuevo. No es que ayer se desnudó y salió en Instagram. Esto es algo que ya se ha venido trabajando con ella. Y si él la apoya, está bien. Me imagino que es una cuestión familiar, que ellos están trabajando juntos. Pero es algo polémico, la verdad. Sobre todo porque él dio entrevistas. Y él decía que ella es una mujer muy liberada, muy en pro de la mujer, que está en contra de la cosificación de la mujer. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto defiendes a la mujer si te desnudas? Hay varias cosas meritorias en estos argumentos. Lo primero, yo reconozco a Carlos, porque no perdió su gracia ni su carisma a la hora de tocar temas de su vida personal. Y fue muy simpático a la hora de hablar de su vida personal. Y se le reconoce, porque si el artista habla de sus temas o habla de su música, también debe ser pionero y salir adelante en hablar de temas de su vida personal. Así que los felicito por eso. Lo segundo, yo creo que hay una contradicción en lo que él menciona del desnudo de su hija y la cosificación de la mujer, que es la palabra o el término que él utiliza, porque él dice que su hija es muy pro de la mujer, es muy feminista, pero se desnudó. Y que no todos los temas de reggaetón son aptos para que los niños lo puedan ver en sus casas. Entonces, ahí está mi contradicción o lo que yo pienso que se contradice, porque si por una parte los niños no están aptos para ver o estar relacionados con un contenido de música de reggaetón y por la otra pueden ver a su hija de menos de veintitantos años desnuda en un video provocando o seduciendo al espectador a través de la cámara, pues ahí entonces estará ella... ¿Cómo fue el término que usó? Cosificación. Estuvo ella... Se estaba cosificando en el video cuando estaba haciendo... No, 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 no. El video de su papá parece súper tapada, súper sofisticada, porque el video pues tiene varios modelos y todo, pero tienes toda la razón, David, que Carlos Vivens en esas entrevistas dijo que en su casa sus niños están siendo criados aprendiendo el piano, con buena literatura, que las letras del reggaetón no tienen nada que ver en su casa y que sus niños escogen no... De la manera que han sido educados escogen simplemente no escuchar reggaetón. Ajá. Yo me imagino que si J Balvin o Bad Bunny lo escuchan y sus declaraciones, a lo mejor lo mandan al camp de Alex Sintek y le dicen... Y le van a prometer un beso y un abrazo porque necesita reggaetón en su vida, pero sí son como opiniones muy contrastantes, ¿no? Pero es bueno que se alce ese debate, que la gente diga que apoya al reggaetón pues que diga que lo apoye y la gente que apoya el otro tipo de música que está en contra pues que se arme esa conversación. A mí lo que me seduce de todo el asunto es que se está hablando y es que él públicamente lo está diciendo y lo está expresando sin titubear, sin decir, mira, yo no quiero hablar de mi vida personal, así que recuerda que el periodista, la prerrogativa del periodista es preguntar lo que quiera y la del entrevistado es responder lo que le dé la gana. Ajá. Así que la gracia de él como artista para saber cómo le respondió, yo vi la entrevista de Tony Andrade, pero sé que él ha estado en varios medios de comunicación, ver cómo él pudo de una manera muy simpática responder acerca de su hija, yo siento que es un muy buen trabajo a nivel de relaciones públicas, así que lo felicito y gracias por responderla. Y esa canción que está buenísima, Hoy Tengo Tiempo, ahí vamos a quedarnos bailando con esa música, tienen que ver el video porque está espectacular. Hecho en Colombia. Pero te lo prometo que lo voy a ver. Claro que sí. Bueno chicos, gracias por estar acá, redes sociales, donde los pueden seguir ya para despedirnos. Mayra Mangal en Facebook. Y ustedes me consiguen a mí por Am Davo Benítez en todas las redes sociales, sencillito, Am Davo Benítez, ahí me busca, me consigue, me sigue y usted se enterará de todo lo que estoy haciendo. ¡Uh! Gracias muchachos por estar aquí con nosotros una vez más. Hasta la próxima. Bueno, y ahora vamos a pasar con Joaquim y Luis Miguel, quienes tienen todo lo que acontece en el mundo de los deportes y tienen un invitado muy especial. Adelante chicos. Hola, gracias Carolina. Estamos aquí con Alexis Lalas, el exjugador de la selección de Estados Unidos y comentarista de Fox para hablar del Mundial. Gracias por estar con nosotros, Alexis. También el más guapo jugador en la historia de fútbol en los estados. También, también, perdóname, perdóname. Oye, de todas maneras es el más guapo, ¿no? Y Luis Miguel de... Muchas gracias. Que no es tan guapo. Un otro guapo, ¿no? Bueno, por eso se pone la gorra. Bueno, Alexis, mi primera pregunta es, hemos visto en Estados Unidos mucho movimiento últimamente, esta portada de Sports Illustrated, como Estados Unidos no está en el Mundial, diciendo que México es el segundo equipo de Estados Unidos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, es verdad. No puedes vivir en los Estados Unidos para los aficionados de fútbol y si no tienes una parte de tu corazón para el tri, ¿no? Y cada vez cuando vedremos el tri, juega en los Estados Unidos enfrente de mucha, mucha gente y también en la cancha, segundo me, es un equipo muy bien, ¿no? Vedremos en el Mundial, pero estamos tristes porque nuestro equipo, nuestra selección no vamos a Rusia. Pero el tri, México, va a jugar en Rusia y segundo me, un exjugador de los Estados Unidos, segundo me, yo quiero que México hace bien en el Mundial. Eso me sorprende. ¿Es extraño? Es extraño. Extraño, sí. ¿Es extraño? Me sorprende mucho porque un hombre como tú que ha defendido la camiseta de Estados Unidos, México es el gran rival de Estados Unidos, ver esa capacidad de apoyar al gran rival me sorprende. No sé si todos los fans estarán de acuerdo contigo. Mira, si los Estados Unidos juegan contra México, seguramente para mí es mi selección, pero no tenemos un equipo de los Estados Unidos en este Mundial. Entonces, México, en este momento no puedes vivir en mi país, en nuestro país, si no tienes respeto para todos. Hablamos en español. Yo sé que, espero que me entiendas porque hablamos en inglés, en español, italiano y todo, y todo, ¿no? No te preocupes. Pero yo no puedo vivir en mi país si no tengo respeto para los otros y si no puedo hablar un poco de español y también no puedo vivir si no tengo respeto para los otros equipos que tenemos y México es importante. Claro, y eso es algo bien importante que queríamos saber acá en esto, en esta cobertura diciendo que, mira, Estados Unidos, aparte del fútbol, este país tiene una relación con México porque México en verdad es Estados Unidos. Hay chicos de 12 años, 13 años, que sus padres son mexicanos, pero también tienen toda la cultura americana, han nacido acá, han crecido acá. Bueno, moviendo un poquito lo que quiero hablar acerca de Copa y Mineral, háblame acerca de México en Rusia, en ese grupo, con Suecia, con Corea del Sur y el primer partido con los campeones del mundo, con Alemania, ¿cómo tú crees que pueden hacer especialmente con la convocatoria de Juan Carlos Osorio? Sí, para mí, México contra Alemania no es un problema porque México cuando juegan contra un equipo mejor, según mí, mentalmente, pueden hacer, pueden jugar muy bien. el problema para México y para Juan Carlos Osorio es contra Sud Corea y Suecia. Suecia. Porque piensan que está el mejor de estos equipos y es un problema también para tu Perú. Eso es un problema con Perú, Perú específicamente. Para mí, el problema, o sea, mira, Francia es Francia y la marca tiene Christian Erikson, es un equipazo, pero para mí Australia me da un montón de miedo porque, como tú dices, exactamente lo que pasa en México, cuando juegan contra equipos que son físicamente duros y se van a guardar ahí, es un problema. Y también para la selección de México, Juan Carlos Osorio, sabemos que en los últimos dos años cambia el equipo. Cada partida, cada partida hace cambios, pero Juan Carlos Osorio es muy inteligente. Es el profesor de fútbol. Yo pienso que no va a cambiar así en el Mundial, pero los últimos dos años es un test, una prueba, para el Mundial. ¿Tú lo ves? ¿A ti te gustaría que él fue el entrenador de los Estados Unidos después de la Copa Mundial? No. No es posible. ¿Por qué no? Porque yo creo que él quiere hacer, pero no... ¿Tú no crees que va a pasar? No, no creo que no sea... Es posible porque él es muy inteligente y puede hablar inglés y en el pasado está técnico aquí en los Estados Unidos para Chicago y para Nueva York, pero pienso que va en otra dirección. Claro. ¿A quién le has puesto dinero en Las Vegas para ganar? Sí, vamos a Las Vegas ahora. Sí. ¿Y te doy? ¿Esos millones que tú ganaste y que ganas? ¿Mi dinero? ¿Para mi dinero? Alemania. Alemania. Tú estás con Lineker, ¿no? Pero con tu dinero... O sea, 100 dólares vamos a apuntar. Sí, sí, sí. España. ¿España? Bueno, ya le das el... Bueno, está bien, está bien. ¿Y con el dinero de Luis, con quien la apuesta? ¿Perú? Vamos a perder mucho dinero. Perú, vamos. Eso estoy feliz. Pero mira, ¿por qué tú crees Alemania? Porque... Alemania puede... puede ir al Mundial con tres equipos. Porque tienes... Jugadores increíbles, con mentalidad muy, muy fuerte y pienso que es una... ambición... Ambición, sí. Ambición, sí. Para hacer una cosa increíble para el país y para los jugadores y también un técnico increíble. Yogi Lórez es increíble. Sí, es un genio. Mira, la otra cosa que quería preguntar es acerca de los Estados Unidos. Hace un par de días lo vimos jugar contra Bolivia, un Bolivia que no era bueno, o sea, penúltimo en clasificar para la Copa Mundial, pero lo que me gustó que estaba viendo de ese partido es que este equipo americano tiene hambre. Sí. joven está aprendiendo pero tiene hambre. ¿Tú qué pensaste de ese partido pero más importante del futuro de los Estados Unidos? Sí, el futuro para mí cuando vendremos estos jóvenes el futuro vamos a hacer cosas increíbles yo pienso. Pero en este momento estamos tristes porque no tenemos un equipo en el Mundial. pero no significa que no tenemos un Mundial no significa que nuestro país no va a ir a esta fiesta. Cada día en el próximo dos meses cada día tenemos una oportunidad para ver una fiesta en la cancha y fuera de la cancha en Rusia y después del Mundial necesitamos trabajar y estos jóvenes necesitan decir que no vamos a hacer lo mismo en el futuro vamos a cambiar y el próximo Mundial en Qatar vamos a llegar vamos a llegar con una mentalidad diferente con un corazón diferente para representar nuestro país en el Mundial y en el futuro y es importante cambiar la mentalidad y necesitamos jóvenes para estar para hacer este cambio y gracias Alexis por estar aquí con nosotros te vamos a ver durante el Mundial en Fox comentando no vamos a perdernos ni un segundo del Mundial que va a estar muy emocionante también lo siento para mi español no, está perfecto tu español está muy bien puedes pedir tacos cuando quieras te van a entender y ceviche y yo creo que hasta una paella puedes pedir y te van a entender así que muchas gracias por estar aquí muchas gracias Luis y regresamos con Carolina para seguir con PeopleVIP Bueno a mi me parece que el español de Alexis Salas está perfecto así que bueno así con eso los dejamos el día de hoy chicos recuerden siempre visitar peopleonespanol.com para enterarse todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y también las redes sociales nos pueden conseguir como arroba peopleonespanol y a mi me consiguen como arroba carolina trejos nos vemos el viernes pero ustedes ya saben recuerden estaremos aquí cada lunes miércoles y viernes a las 2 de la tarde nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.